Primer tono No me lo hace creer, plata o iglesia La primera Un resplandol un resplendor, un delcom para cristo fue el primer tono un resplendor un resplendor un resplendor un resplendor un resplendor Está muy grisa Está muy grisa ¿Qué sale, compañeros? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Sí, sí. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Suscríbete! 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 ¿Ya salió, wey? ¿Ya? ¿Suscríbete? ¡Salió esto! Parecía una cuernilla de cobre No, un cornillo, bueno. ¿Tú? ¿Plata? 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 ¿Que lo limpia si lo ponga en el video? ¡Gracias! 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 Se me alcanza a ver. se encontró una pura ragas a ver levántala parece un centavo un otro tono 25 25 25 25 25 26 26 27 28 31 31 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 35 36 36 37 36 37 38 39 40 42 42 vamos a ver a la limpia y se las pongo en el video una buena marca, a ver que sale de aquí a ver si no es un aluminio a hacer algo pequeño, ya se me perdió platita señora chulada chulada otro esplendor de medio real chulada plata wey plata esta el compañero de aquel lado ahí estamos compañero chulada 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 bueno compañeros esto es todo del vídeo espero se suscriban y nos ayuden a compartir y darle un like y también se suscriban al canal de mi compañero bueno esto es todo y ahí le dejamos lo que salió en este vídeo